¡No soy santo, pero sí hago mis buenas acciones! Cuando no estoy en el ring, estoy acá, en la lucha, construyendo un gimnasio para los muchachos. ¡Es trabajo rudo! Por eso tengo en mi esquina una Toyota Pickup. ¡Es fuerte! No se rinde ni con la quebradora. Por eso, para el trabajo pesado, las únicas llaves que necesito son las de la Toyota Pickup. Camionetas Toyota Pickup del 92. ¡Estás hecho para mí, Toyota! Descubro las muchas razones para abrir una cuenta de cheques de Bank of America. Antes pagábamos nuestras cuentas en persona. Pero ahora con nuestra chequera lo hacemos desde casa. Gracias, Bank of America. Un cheque es casi como dinero en efectivo. Además, con su cuenta de cheques recibirá su tarjeta Versatel, que le da acceso rápido y conveniente a su dinero. Con los cajeros automáticos bilingües Versatel. Por su confianza y conveniencia, cuando cuente, cuente con la chequera de Bank of America. Bank of America trabaja para usted y por usted. ¡Papá, papá, papá! Todavía no se ha vivido su accidente en el trabajo. No se porten su dolor de palma. Y ahora que están despidiendo gente por cualquier cosa, si reclaman, me corren ahí mismo. Los defensores, 636-36-36. Si usted reclama porque ha subido un accidente en el trabajo, es ilegal que no destina. Mujer, creo que ya resolvimos el problema. Los defensores podrían conseguirle ingresos ni si no pueda trabajar. 636-36-36. Soy Enrique Galindo y estoy aquí en Choose for Sale. Interrumpimos este comercial para anunciar que por tiempo limitado solamente hay cientos de reducciones drásticas en toda la tienda. En marcas como Fila, British Nights y más. Valuados hasta 80 dólares, ahora a 39.99. Nikes de botín de hombre de 59.99, ahora a 39.99. LA Gear Hikers y tenis para hombre y mujer, ahora desde 9.99. Zapatos para dama, compre un par y llévese otro absolutamente gratis. No se pierda esta venta. Aquí estamos cuando ha concluido la primera caída de Don Pedro El Coraguayo en su reaparición. ¿Qué va a suceder? Vámonos directamente a la segunda caída con el paisano de Montalvo del Puritito, Veracruz. Gala Visión El canal de las estrellas Hice solo una llamada a Pacific Bell y en poco tiempo ya tenía instalado mi servicio telefónico. Me gusta Pacific Bell porque puedo tener servicio telefónico a muy bajo precio. Gracias a Pacific Bell me mantengo en contacto con mi familia y amigos. En el centro hispano de Pacific Bell no solamente hablamos su idioma, también conocemos sus necesidades. Compruebe que fácil es obtener servicio telefónico llamando gratis al 1-800-870-5855. Centro hispano de Pacific Bell. Pacific Bell. A Pacific Bell is his company. 636-36-36. ¿Los defensores? Señorita, me acaban de chocar el auto. No tengo seguro y no sé qué hacer. Me duele mucho la espalda. Mi auto quedó arreglado. Ayúdeme, por favor. Después de un accidente, anote la licencia y seguro de la persona, la placa del auto y llame al 636-36-36. Usted no paga hasta que su caso sea resuelto. Hay que saber defenderse. 636-36-36. Adivina, adivinador, ¿cuál pizza conquistó América con su gran sabor? La pizza de pizza. Fresca y abundante, sabrosa y caliente. Compre una pizza mediana de un ingrediente por 6.99 y llévese otra igualita por solo 4 dólares más. Llame hoy mismo. Pizza Hut le entrega. Pizza Hut, sabor en grande en toda ocasión. Pizza Hut, gusto de sabor. Este año teníamos que encontrar una manera de bajar el costo de vivos. Refinanciamos nuestro hogar buscando mejores tarifas en hipoteca. Y por eso, compramos un Toyota Terzel. No solo las tarifas de financiamiento están bajas. Los incentivos de fábrica significaron un menor enganche. Por debajo de 7.000 dólares, sabemos que tenemos un auto que durará más que el tiempo de hacer los pagos. En fin, adquirimos un Toyota por cuestiones financieras. Queremos gastar menos y obtener más. El canal de las estrellas. Todos los días usted se gana el pan con su trabajo. Sin embargo, podría estar arriesgando su salud. Su trabajo podría ser causa de serias enfermedades de la vista, pulmones, órganos internos. Los esfuerzos físicos pueden ser causantes de serios problemas en la espalda. Si usted está arriesgando su salud en su trabajo, llámenos. En el Centro de Protección, hacemos respetar sus derechos. 2-22, 2-22, 2-22. El Centro para Ganar. Tus superestrellas favoritas del NBA. Los Slammers, los Jammers, los atletas olímpicos norteamericanos más audaces han llegado a ti aquí. Hola, bienvenido a McDonald's. Juego de edición limitada NBA Hoops Superstar. 62 nuevas estampas de los superestrellas del NBA. Obtén cuatro estampas gratis con cualquier super bajo gran combo. Juego de estampas NBA Hoops Superstar. Colección a las todas. Lo que quieres, aquí está, en el McDonald's de hoy. You don't say no to me, boy. I'm my own name, Mr. Horne. Lucha, boys. You fight when I say. You fight against you, I say. Amigos. I want something to kill each other. I got no choice. Amantes. You're so beautiful. Héroes. I'm talking truly in box in your pocket. I ain't gonna fight you. Take it down now. No. En el box clandestino, ellos lucharán por defender su honor. Gladiator. Clasificado a R. Se estrela viernes en un cine cerca a usted. ¿Qué cosa es crédito fácil? Como 1, 2 y 3. Su nombre. Es uno, su trabajo. Es dos. ¿Y cuál es el tres? Crédito aprobado. Solicite su crédito fácil al teléfono 1-800-870-FÁCIL. ¡A ti de fácil! Mueblerías Plaza, Santana, San Fernando y Ontario. Es por sus concesionarios Toyota del Sur de California. Con Toyota gaste menos y obtenga más. Este programa fue patrocinado por Pacific Bell. Este programa es patrocinado por Pacific Bell y el Centro Hispano de Pacific Bell. Traído a usted por sus concesionarios Toyota del Sur de California. Con Toyota gaste menos y obtenga más. La Cámara de Pacific Bell. ¡Suscríbete! Ah, y si le preocupan las señales interferidas, Unisad le regala el decodificador. Esto es con su compra y le permitirá recibir HBO, Cinemax, Showtime, Select TV y Movie Channel. Todo lo que recibe en cable más 160 canales gratis. Unisad ofrece crédito fácil con pagos de 39 dólares al mes o descuentos con pagos en efectivo. Llámeles al teléfono área 213-923-4338. Ahorita mismo, el número es 923-4338. Este programa fue patrocinado por Pacific Bell y el Centro Hispano de Pacific Bell. Traído a usted por sus concesionarios Toyota del Sur de California. Con Toyota gaste menos y obtenga más.